Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez nos vemos sobre el mundo de Pokémon y bueno, esto va a ser una mini noticia y es que he encontrado que va a haber nuevos stickers ya lo sabéis, en la aplicación de LINE y bueno, pues eso, pues que llegan nuevos stickers al estilo de Pokémon Sol y Pokémon Luna pues nos van a llegar en esta aplicación que ya sabéis que es completamente gratuita, de tanto llamadas, como mensajes, como un WhatsApp, pues igual, ¿no? pues exactamente lo mismo aunque primero estaba antes y luego estaba LINE, luego llegó WhatsApp y bueno, luego WhatsApp ha cogido más y ya tiene lo mismo que LINE pero bueno, hay gente que todavía utiliza LINE y bueno, si es que había striker, por decirlo, como si fueran los emoticonos del WhatsApp pero bueno, pues realmente, pues con los emoticonos como esto de Pokémon, ¿no? en este caso de Pokémon Company, en colaboración con el artista Magu Magu, perdón ha lanzado un nuevo pack de 40 stickers para la aplicación de LINE así que podemos llenar nuestras conversaciones con un pequeño toque tropical de la región de Lola con estos Pokémon entre ellos encontramos a Pikachu, a Rowlet, a Poplio, a... a Magikara, a Jigglypuff, a Bulpins en forma de Lola en color blanco que es precioso a Kofi, a Totodile, a Shindaquil a Chikorita, a Gengar, a Seidak, a Grimer, a Jinx a Beware, a Mimikyu eso es entre unos cuantos, ¿no? porque como he dicho, hay 40, así que... luego el pack de estos strikers recibe el nombre de Pikachu y otros pillos Pokémon su precio es de 240 yenes ahora mismo son dos dólares y una libra y media, ¿vale? es decir, no son dos euros estáis viendo todos los strikers que hay, que están súper chulos os puedo así dar una curiosidad sobre la de... sobre un poquito sobre la aplicación de LINE y se fue lanzada en marzo del 2011 y podemos, como ya he dicho, llamar y enviar mensajes de manera gratuita sin límites durante las 24 horas del día y por supuesto está disponible para los dispositivos de Android, iOS o incluso Windows Phone si quieres comprar alguno de estos packs de stickers o temas de Pokémon os dejaré el enlace en la descripción para que directamente pinchéis, os podéis comprar estos strikers pues eso, para personalizar un poquito lo que viene siendo los... los WhatsApp, no lo que viene siendo los mensajes pues eso, que sean un poquito más divertidos, ¿no? que no siempre sean los mismos si no me puedo alargar mucho más porque es eso, ¿vale? esos son los mini strikers y no hay más que me pueda alargar y nada más, espero que os haya gustado decirme cuál de los strikers que estáis viendo ahora mismo es el que más os gusta como ya os he dicho, a mí el que más me gusta es el de... el de Vulpes en forma de Lola que está súper chulo aunque los demás están muy chulos también porque están, vamos, están muy logrados incluso el de Snorlax está muy guay bueno, están realmente... son todos chulos pero bueno, pues eso decirme cuál es el de todos estos cuál es el que más os gusta, ¿no? nada más, no puedo alargar nada más espero que os haya gustado esta mini noticia si lo compréis me lo dejáis en los comentarios como siempre que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!